estamos en la pradera de san antonio procediendo con el rescate de un perezoso de tres dedos que tenemos al caballero aquí que lo acaba de rescatar cuál es su nombre eric eric acaba de rescatar un perezoso macho de tres dedos que se ve bastante deshidratado y acá está el otro que nos reportaron en la casa en la ventana que vamos a proceder a guardar el que está acá y el que está acá pero no recogerá el extendido así es como tú vas a no sé el otro no lo he visto este humano ya usted tiene se va a salir